Hoy estamos acá en Florida, a apoyar, que se estaba haciendo esta carrera, estaba planificada hacerla y bueno, nos parece que en el marco de ni silencio ni tabú, es más que importante después de dos años prácticamente sin hacerse, que se pudiera hacer nuevamente en el día de hoy. Ahí está la temática, la importancia de la temática, se viene a realizar una campaña muy importante. Exactamente, algo que lo pusieron ellos mismos, los jóvenes, sobre la mesa, así que bueno, nos pareció que era de orden, que ellos mismos siguieran trabajando en el tema y que nosotros, los mayores, pusiéramos énfasis y escucháramos y bueno, de eso salió lo que es hoy la campaña de silencio ni tabú que está recorriendo todo el país.